Aquí está, aquí lo tiene. Dos por uno, solo, sí, a lo largo del Mundial marca un gol Raúl. Pero ¿cómo que Raúl? Si Raúl no está convocado, que me lo ha dicho mi hijo, que él ha visto en las revistas con las mameras en la playa, por favor. Ay, a mí no me eché la culpa, échasela del bosque, ¿qué culpa tengo yo? Bueno, bonita, no pasa nada porque tengo una oferta muy buena, Bankibis, mira, eh. Si gana, si gana Induráis el Tour, eh, te rebajo un céntimo por kilos. Anda ya, me voy, chorizo, mangante. Ay, cómo son los payos, si leyeran un poco, vamos. Ay, compre el melocotón, el que le gusta la selección. Ay, cómpremelo, compre los platanos, los que le gustan al ser zurrán. Llegamos ahora con algo muy preocupante porque mientras estos días todos estábamos distraídos con el triunfo del Mundial, una amenaza sobrevolaba nuestras cabezas. Sí, amigos, el conflicto bélico más aterrador de los últimos años ha estado a punto de repetirse por culpa de Google. El islote de Perejil, miedo da el recordarlo, es marroquí, según Google Maps. El Ministerio de Exteriores Español se dio cuenta de que si buscas isla de Perejil en esta aplicación de Google, te sale que es un islote perteneciente a Marruecos. Pero esto es intolerable. Ya lo sé. O sea, primero los ingleses nos quitan Gibraltar, ahora los marroquinos nos quitan Perejil, pero ¿qué va a ser lo próximo? ¿Que los alemanes invadan Mallorca? Bueno, Google ya ha dicho que se trata de un error y que lo solucionarán cuanto antes para que no haya derramamiento de sangre. Esperemos que así sea, porque España no está preparada para otra guerra como aquella de Perejil, en la que perdimos a algunos de nuestros mejores hombres. Sí, recordemos que ya en su día Trillo advirtió que los españoles vamos muy en serio. Así fue la primera reconquista de Perejil. Con fuerte levante, 35 nudos de viento, salieron 5 helicópteros. Tras posicionarse en su sitio, procedimos luego a que el equipo de acción inspeccionara los saltos de la isla donde habían aterrizado, iniciando llamamientos por megafonía para que entregasen sus armas los militares marroquíes que ocupaban la isla y tras confirmar que no había más efectivos armados en la isla, se procedió una hora después del inicio de la misión a izar la bandera española y dar por controlada la situación. Que es un poeta, que después de esto solo puedo decir una cosa. ¡Viva Honduras! ¡Sí! Bueno, de verdad espero que se solucione este conflicto diplomático, porque Trillo nos acaba de recordar que la guerra de Perejil fue horrible. Yo creo que fue el Vietnam español, aunque tenga nombre de película de Alfredo Landa. Sí. Y como el Vietnam también ha dejado graves secuelas a sus soldados, para demostrarlo tenemos con nosotros a un veterano del Perejil, el teniente Miguel Infierno. ¡A despacio, coño! ¡Hola! ¡Hola! Señor Infierno, veterano de la guerra de Perejil. ¡Se presenta el soldado Infierno, señor! ¡Vamos a acabar con esos malditos chales! ¡Bla, bla, bla! Ya está, lo siento. Cuando alguien dice mi nombre, todavía creo estar allí. Son las secuelas de aquella maldita guerra. Hombre, claro, cuando me han dicho que fue un infierno, estábamos siendo irónicos, porque la verdad es que no fue para tanto, ¿no? Que no fue para tanto. ¡Que no fue para tanto! ¡Cómo se nota que no estuvo este allí, hijo! Defender aquella isla fue un infierno. Yo mismo tuve que cruzar la pie más de diez veces. Ya, ya, pero es que según mis datos, la isla mide 150 metros. ¡Sí, ya lo sé! Pero yo iba en chanclas. ¿Fueron a conquistar la isla en chanclas? ¡Sí! ¡Y en colchonetas! Bueno, el gobierno nos dejó solos allí. Tuvimos que abastacernos de los chiringuitos de la playa. Un momentito. Me está diciendo, señor infierno, que tomaron la isla en chanclas y con colchonetas. ¡Sí! Lo recuerdo como si fuera o fuese ayer. Mi compañero y yo íbamos delante con lo más grande, con la más grande. Un cocodrilo era un cocodrilo con forma de... con un sombrero mexicano íbamos nosotros. ¿Así era las colchonetas? Sí, las colchonetas eran un cocodrilo de estos verdes. Con un sombrero mexicano. Bueno, pues al llegar a la playa, saltamos a la tierra. ¡Ahora! Y entonces, mi compañero cayó. ¿Le dispararon? No, que se tropezó ahí. Había estado tomando sangrías y claro, se conoce que con el sol, pues le dio un mareo. Yo dejé su cuerpo allí en la arena y corrí, 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 hasta que noté que estaba mojado. Entonces sentí frío. No me digas más, ¿le habían disparado a usted? No, es que de tanto correr, pues me pasé de largo, ¿eh? Me metí otra vez en el agua. Digo, ya me he mojado. Ya. Como las islas pequeñas, ¿sabe usted? Ya, 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 ya. Pues a usted pude volver atrás y tomar la maldita isla. Aquella operación me costó la mierda. ¿Sí? Tiene las dos, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo le va a costar la pierna si tiene las dos piernas? Están aquí, una y dos. Sí, pero me hice una jince muy malo. Se conoce que pisé mal. ¿Eh? ¿Y qué? ¿Eh? Aquí. Ya, ya, ya. Y de una jince antes recuperas, ¿eh? Es verdad. Aún no hay cuando juega al fútbol. ¿Cómo? ¿Cómo cuando juega al fútbol? ¿Pero no es usted paralítico? Yo no. ¿Qué le ha hecho pensar eso usted? Pues no sé, quizás, ¿por qué va en silla de ruedas? Por comodidad. Bueno, porque así me doy una ira a Tom Cruise en Nació el 4 de Julio. ¡Pero, pero, pero, que no se atacan nada del aire, señor! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡Puño, puño! Bueno, eh... ¡Puño! Ya está. Ya. O sea, para acabar, eh... Para acabar, ¿no? Sí, mejor. Si tuviera que escoger una sola cosa, ¿qué diría que fue lo peor de aquella guerra? Bueno, mire, lo peor, sin duda, fue todo aquel tiempo alejado de los míos. Oiga, pero si la guerra empezó el 11 de julio y acabó el 20. Fueron... Fueron nueve días. Pero es que yo les quiero mucho a los míos. Sí, hombre. Daniel, hombre, a lo mejor le echaría de menos a su mujer, a sus hijos, ¿eh? La familia... Yo no estoy casado ni nada. Yo no estoy casado. Y entonces, ¿a quién echaba de menos? Hámsters. Mis hámsters. ¿Tengo hámsters? Tengo dos. Charlie y Truman. A ver si encuentro una foto y se la enseñó. Ah, no, no, yo no me hace falta, ¿eh? Gracias, gracias, señor Infierno. Gracias, señor Infierno. Gracias, señor Infierno. No, se presenta el señor Infierno, señor. ¡Nunca me cogerán vivo, señor! ¡A las barricadas! Tan entrañable, ¿eh? Sí, por decir algo. En fin, y vamos ahora con las noticias más pequeñas y sabrosas. Cada día me preocupan más con estas presentaciones, madre mía. El pispás. ¡En un pispás! La primera es impactante. Miles de culos saludan al tren. La ciudad canadiense de Laguna Niguel celebra estos días el festival anual en el que visitantes y locales le enseñan el culo al tren. Las autoridades esperan no tener que lamentar ninguna desgracia como aquel fatídico año en el que el maquinista confundió uno de los ojetes con el túnel que debía atravesar. No sabemos cuándo nació la tradición de juntarse para enseñarle el culo al tren, pero estamos casi seguros de que no fue durante la ley seca. Un australiano ebrio se sienta sobre un cocodrilo. El hombre fue expulsado del bar debido a su estado y decidió saltar el muro del zoo, entrar en la jaula de un cocodrilo y sentarse en su lomo, lo normal. Al parecer sobrevivió a la agresión porque el cocodrilo empezó a comérselo, pero ya le entró la risa y tuvo que parar. Y ahora el que tiene problemas es el cocodrilo, ya que después de comerse una pierna, pues el aliento le olía tanto alcohol que le despidieron del zoo por beber en el puesto de trabajo. Y hasta aquí la información. Mañana más noticias. Mira, más fotos de la celebración de ayer. Sí, en esta estoy en plan íntimo con casillas. ¿En plan íntimo? Pero si estás a 500 metros. Pero hubo un momento que cruzamos las miradas, ¿eh? Me sentí como Sara Carbonero. Hasta mañana, adiós.